Música ¿Te gusta mañana? Sí Mira Pauita, mira ¿Te gusta mi amor? ¿Eh? No te caes No, no te caes, no, yo te voy a agarrar Mira, además estás amarrada Ahí viene ¿Te gusta? ¿Te gusta? Mira Maya, si te gustan ¿Te gustan? Sí Papi también, papá arriba y abajo ¿Te gustan? ¡Sí! 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 ¡Venosa! ¡No! ¡Venosa! 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 ¡No! ¡Venosa! ¡Venosa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!